hola a todos bienvenidos al canal de en esta ocasión te traigo este vídeo tutorial que está disponible la nueva actualización de windows 11 21 h 2 la kb 501 9661 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comenten en el clic en la campanita para que reciban notificaciones la actualización kb 501 99 61 llega con la actualización de windows 11 21 h 2 a la compilación 22 mil punto 12 19 y soluciona problemas de seguridad e incluye las correcciones y mejoras publicadas el 25 de octubre con la vista previa de la actualización kb 501 73 83 las correcciones y cambios en esta actualización son las siguientes se solucionaron los problemas de seguridad del sistema operativo de windows agrega mejoras a los resultados de búsqueda al rendimiento de windows agrega el administrador de tareas al menú contextual al hacer clic con el botón secundario en la barra de tareas esta función se lanzará en las próximas semanas se solucionó un problema que afectaba al endurecimiento de la autentificación del modelo de objetos de componentes distribuidos se solucionó un problema que afectaba al conector de proxy de aplicación de microsoft a su active directory se solucionó un problema que afectaba a las tareas programadas del generador de imágenes nativas en el gente punto exe se solucionó un problema que afectaba a la asignación de certificados se solucionó un problema que provocaba que una actualización del sistema operativo dejara de responder se solucionó un problema que afectaba a una tarea programada para ejecutarse cada dos semanas en su lugar funciona todas las semanas se solucionó un problema que afectaba a los juegos de microsoft direct 3d 9 se solucionó problemas gráficos en los juegos que usan microsoft 3d 9 en las en algunas plataformas se solucionó un problema que afectaba a microsoft edge cuando estaba en modo internet explorer los títulos de las ventanas emergentes y las pestañas son incorrectos se detiene el inicio del horario de verano en jordania a finales de octubre del 2022 se actualiza la lista de bloqueo de controladores vulnerables del kernel de windows que se encuentra en el archivo drivers y policy punto p7b esta actualización también garantiza que la lista de bloqueo sea la misma en windows 10 y en windows 11 se solucionó un problema que afectaba al administrador del servidor es posible que restablezca el disco incorrecto cuando varios discos tengan el mismo unique id se solucionó un problema que afecta a las llamadas con doble sim si seleccionan ningún sim en su teléfono e inicia una llamada en su dispositivo la funcionalidad dual sim no funciona y pues bueno en la descripción del vídeo te voy a dejar el blog de microsoft para que veas todas las novedades que vienen en esta nueva actualización y si quieres descargar la actualización de forma manual desde el catálogo de microsoft update por si no puedes instalarla ya sea en windows update puedes descargarla de forma manual para que la instales ok y antes de terminar el vídeo quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal para antes de terminar el año llegar a los 20 mil suscriptores y el canal siga creciendo y pues bueno con esto termino este vídeo no olvides suscribirte darle like comentar a y clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima bye